Hola que tal muy buenas noches a todos, bienvenidos sean una vez más a este su canal, mi nombre es Ezequiel Ochoa y sin nada más que agregar comencemos. Todo comenzó un jueves por la noche, mi papá había comprado una cabaña en las afueras de la ciudad y estábamos preparando nuestras maletas para salir temprano al día siguiente, ya que nos quedaríamos todo el fin de semana en dicha cabaña. Yo estaba muy contento porque la iba a conocer, llevaba muchos planes en mente ya que quería pasar el fin de semana muy agradable. Al llegar a la cabaña quedé totalmente asombrado ya que era una enorme cabaña de madera con ventanas por doquier, un tanto vieja, pero hermosa. Corrí a los cuartos de arriba para presenciar un poco más el hermoso paisaje, hospedándome en uno de los dormitorios de arriba, empecé a observar una vieja y oxidada finca que se encontraba desolada en completo abandono, por curiosidad le pregunté a mi papá, que era esa finca vieja que se observaba a lo lejos en el horizonte, lo que mi papá me contestó fue que el señor que le vendió la casa le comentó que hace tiempo ahí fue un horrible matadero donde mataban reses y cerdos de una manera muy brutal y sanguinaria, entonces me empezó a entrar la curiosidad por ir a visitar aquel lugar, viejo, desolado y en completo abandono, pero decidí esperar a mis primos ya que ellos llegaban al día siguiente en la mañana. Al día siguiente ya que habían llegado mis primos, entrando la noche partimos a aquel lugar, al llegar se percibía un olor a fierros viejos a carne podrida y sangre fresca, empezamos a ver cuchillos grandes y afilados, raspador de huesos, sierras eléctricas para cortar carne, lo cual empezamos a pensar que ese lugar seguía en funcionamiento por tal escena que presenciábamos en ese momento. De pronto escuchamos un gruñido que era proveniente de la garganta de un cerdo por lo que pensamos que el matadero seguía en funcionamiento y tenían animales encerrados, volvimos a escuchar el gruñido del cerdo pero esta vez más cerca, me empecé a incomodar ya que era esperuznante estar escuchando el gruñido de un cerdo mientras caminabas por un matadero, abandonado y aterrorizante, pero de pronto escuchamos como si cuchillos, utensilios, y fierros viejos, cayeran y nos dimos cuenta que no estábamos solos, al sentir esa pesadez intensa en la espalda y esa mirada fija, nos dimos cuenta que estaba atrás de nosotros. Volteamos y a lo lejos se miraba la figura de un hombre alto y con flexión robusta, cuando mis primos y yo alumbramos con las lámparas hacia el mismo lugar, nos dimos cuenta que era un hombre que portaba unas botas grandes y pesadas, traía un mandil de cuero viejo y desgastado, en las manos traía un enorme cuchillo enorme y afilado lleno de sangre, y su cabeza de él, su cabeza era nada menos que la de un cerdo, al ver que lo estábamos viendo arrojó un terrible gruido que todavía de acordarme se me enchina la piel, todos salimos despavoridos corriendo sin mirar para atrás, escuchando como gruñía ferozmente atrás de nosotros. Lo que sucedía era la peor de mis pesadillas, corrimos hasta llegar a casa y con ganas de platicar lo que nos había ocurrido lo que hicimos solo fue mirarnos unos a otros y preguntarnos si todos habían visto lo mismo, esa noche no pude dormir siendo unas de las noches más largas de mi vida, nos iríamos hasta el domingo por la tarde y mi estancia se hacía cada vez más larga. Por fin había llegado el domingo y era hora de partir, comencé a realizar mi maleta con aquella horrible y tenebrosa imagen aún en mi mente, comenzamos a subir las maletas al vehículo de mi padre, nos subimos al vehículo y empezamos a avanzar, se me ocurrió voltear hacia atrás, y a lo lejos mire como ese hombre con cara de cerdo con un largo y afilado machete, miraba como el carro se alejaba poco a poco. Rápido miré hacia adelante y cuando volví a voltear ya no estaba, ¿será que el hombre cabeza de cerdo sigue esperando a que regrese para quitarme la vida con sus afilados cuchillos? El tiempo ha pasado y nunca le hemos contado a nadie, hasta la fecha nos seguimos preguntando si lo que vimos aquella noche fue real. Gracias. 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 Gracias.